Buenas tardes y bienvenidos a la Fundación Ramón Areces. En su nombre, quiero agradecerle su participación en este acto. En particular, dadas las condiciones climáticas tan adversas, mi agradecimiento es el doble de lo habitual. Mi nombre es Manuel Aguilar, soy miembro del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces, soy académico numerario de la Real Academia de Ciencias. Y mi especialidad es esencialmente la física experimental de altas energías o física de partículas elementales y en la actualidad soy investigador emérito del CIEMAT. Como muchos de ustedes saben, la Fundación Areces tiene una larga y consolidada trayectoria en el fomento de proyectos y actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología. La Fundación Areces lleva a cabo estas actividades en un marco de colaboración con otras instituciones y organismos con intereses afines, como, por ejemplo, la Real Academia de Ciencias, la Real Sociedad Española de Física, la Real Sociedad Española de Química, la Real Sociedad Matemática Española, las universidades, los centros de investigación, así como otras entidades y afines y fundaciones nacionales e internacionales. La conferencia de esta tarde es un buen ejemplo de lo que acabo de señalar y es fruto de la colaboración entre la Fundación Areces, la Real Academia de Ciencias y el Centro Mixto de Astrobiología, que es un centro mixto INTA-CESIC. Antes de dar la palabra al profesor Santiago Arribas, quiero brevemente señalar que el tema de la conferencia de esta tarde es de gran relevancia y actualidad para profundizar en el conocimiento del cosmos, su origen, composición y evolución. El Telescopio Espacial James Webb es el proyecto prioritario de la NASA para la exploración del universo, cuyo desarrollo se lleva a cabo en colaboración con las agencias espaciales europeas, la ESA y la canadiense. Está considerado como el sucesor científico del icónico Telescopio Hubble y representa una versión muy mejorada de lo mismo, gracias a su mayor espejo primario, su capacidad para analizar luz infrarroja y su sofisticado conjunto de instrumentos científicos. Cuatro de ellos realmente espectaculares. Por todo ello, el James Webb podrá estudiar objetos, regiones y épocas en la historia del universo hasta ahora inexploradas y así hacer aportaciones fundamentales en muchos campos de la astronomía. En esta conferencia se resumirán los temas científicos principales del James Webb y el legado del Hubble en algunos de ellos, como el estudio del universo temprano y la caracterización de exoplanetas. Asimismo, se describirán las características fundamentales del telescopio y algunos de los desafíos tecnológicos que ha sido necesario superar. Se comentarán también brevemente la participación europea y española en este proyecto y, finalmente, el estado actual del telescopio y las próximas fases antes del comienzo de sus cooperaciones científicas. Para educarnos en estos fascinantes, aunque complejos, temas cosmológicos, tenemos el privilegio de contar esta tarde con un excelente investigador y magnífico conferenciante. El profesor de investigación, Santiago Arribas, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro de Astrobiología de Madrid. Ha trabajado también en otras instituciones científicas nacionales y extranjeras, entre las que destacan el Instituto de Astrofísica de Canarias, la Universidad de Oxford, la Agencia Espacial Europea y el Instituto Científico del Telescopio Espacial Hubble en Baltimore. Ha realizado numerosos estudios de astrofísica estelar y extragaláctica, centrando su investigación, en estos momentos, en el campo de la formación y evolución de galaxias. Ha contribuido también al desarrollo de instrumentación astronómica para varios telescopios. Participa en el proyecto del Telescopio Espacial James Webb desde hace más de 20 años y cordonina en la actualidad varios programas científicos que se llevarán a cabo con este telescopio. Estos tienen como finalidad estudiar las galaxias y agujeros negros que se formaron en el universo primigenio. Doy ya la palabra al profesor Santiago Arribas, agradeciéndole su colaboración con la Fundación Areser y deseándoles a todos ustedes que disfruten de una conferencia sobre un tema verdaderamente fascinante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al profesor Aguilar por su presentación. Bien, muchas gracias también a la Fundación Areser por la invitación a dar esta conferencia y, por supuesto, gracias a todos ustedes por su asistencia. Como se ha dicho, hoy voy a hablar del telescopio espacial James Webb. Este es un telescopio que se lanzó al espacio el día de Navidad del año pasado y en este momento se encuentra en una fase de comprobaciones y pruebas técnicas, una fase que va a durar hasta este verano, hasta junio, julio, donde esperamos terminarla y empezar las observaciones y estudios de carácter científico. Por tanto, en esta conferencia no voy a poder enseñarles ningún resultado científico obtenido con este telescopio, pero sí voy a describir los temas científicos en los que esperamos que este telescopio haga aportaciones fundamentales. También voy a intentar transmitirles la enorme complejidad tecnológica de este instrumento, de este telescopio y, con ello, voy sin más a indicarles los temas que voy a tratar en esta conferencia. Voy a empezar con una introducción sobre algunos aspectos generales del proyecto. Posteriormente comentaré muy brevemente cuál ha sido el legado del Hubble en algunos temas científicos y esto me va a ayudar a poner en contexto las investigaciones y los programas que va a desarrollar el telescopio James Webb. Aquí intentaré dar una visión general y que puedan comprender en qué campos científicos va a trabajar el telescopio James Webb. Luego comentaré de una forma muy simplificada sus características técnicas, incluyendo los instrumentos científicos en los que ha habido una importante participación europea y también española. Posteriormente, me voy a centrar en los hitos, en los logros alcanzados hasta el momento por el proyecto desde su lanzamiento y, finalmente, terminaré indicándoles cómo está el observatorio, el telescopio en este momento y cuáles son las próximas fases. Quizá lo primero que haya que decir es que el telescopio espacial James Webb es considerado por muchos como el sucesor científico del telescopio Hubble. Técnicamente es muy diferente, pero va a permitir avanzar en muchos campos científicos que han sido iniciados por el Hubble. ha supuesto un enorme reto tecnológico que ha necesitado más de 25 años de desarrollo y se lleva a cabo en colaboración entre las agencias espaciales americanas, la NASA, que lidera el proyecto, la Agencia Espacial Europea, la ESA, y la Agencia Espacial Canadiense. En su desarrollo han participado de forma directa 14 países, 300 empresas privadas y organismos públicos y miles de personas, incluyendo gestores, ingenieros, científicos y técnicos de las más diversas disciplinas. Esta figura da una idea de la magnitud de esta gran colaboración internacional. Cada punto indica un lugar donde hay una institución o una empresa que ha participado en el proyecto. La pregunta que cabe hacerse cuando uno ve esto es ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de este gran proyecto? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tantos recursos? Pues la respuesta es en principio sencilla. Hacemos todo esto porque queremos avanzar en el conocimiento de unos temas científicos que consideramos importantes para entender cuál es nuestro lugar en el cosmos, cuáles son nuestros orígenes cósmicos. Antes de especificar y comentar los temas científicos del James Webb voy a hablar del legado del telescopio Hubble. Esto, como he dicho al principio, me va a permitir contextualizar la ciencia que esperamos hacer con el telescopio James Webb. El telescopio espacial Hubble fue lanzado al espacio en 1990. Hace dos días, el 24 de abril, se cumplieron 32 años de su puesta en órbita. Durante todo este tiempo, el Hubble ha hecho descubrimientos y aportaciones en la astronomía en prácticamente todos sus campos. La gran ventaja del telescopio espacial es que evitamos la atmósfera y con esto conseguimos que las imágenes que obtiene son mucho más nítidas, pero además conseguimos evitar la absorción que produce la atmósfera en algunas longitudes de onda. En algunas longitudes de onda la atmósfera es completamente opaca. Pues bien, esto, digamos, es su ventaja técnica, pero además el enorme éxito científico del telescopio Hubble se debe, en parte, a que su uso ha estado abierto a la comunidad científica internacional. Cualquier astrónomo de cualquier país puede proponer un programa científico para llevar a cabo utilizando el telescopio Hubble. Un panel cada año analiza todas las propuestas y selecciona las que considera más adecuadas desde un punto de vista puramente científico. Y lo que quiero destacar es que con este procedimiento el telescopio Hubble ha hecho descubrimientos totalmente inesperados. Cuando se lanzó el Hubble no estaba previsto que hiciera determinados descubrimientos. Por ejemplo, sus contribuciones, sus estudios sobre la energía oscura basada en supernovas muy distantes o el descubrimiento de que las galaxias tienen agujeros negros en sus zonas nucleares o todos los estudios hechos relativos a la formación de sistemas planetarios y muchos otros temas que no tendría tiempo en este momento para mencionarlos. pero aquí me voy a centrar en dos temas que considero son importantes para entender la ciencia que vamos a hacer con el telescopio James Webb. El estudio de las galaxias lejanas y los exoplanetas. A mediados de los años 90 un grupo de astrónomos utilizó el telescopio Hubble para obtener una imagen muy profunda con mucho tiempo de exposición de una de las regiones más oscuras del cielo. Era una región muy pequeña del cielo que según observaciones previas no había nada como indico aquí en la parte de su derecha en la imagen. Después de muchos días exponiendo recogiendo luz con el telescopio Hubble esto fue lo que se obtuvo. aquí tenemos entre 5.000 y 10.000 galaxias pero como digo esta es una región minúscula del cielo. Estos resultados implican que en el universo debe haber entre 100.000 y 200.000 millones de galaxias. Cada galaxia a su vez tiene entre 10.000 y 100.000 millones de estrellas. Pero lo que quiero destacar en esta imagen es que algunas de estas galaxias son muy distantes muy distantes muy lejanas y aquí tengo que hacer un paréntesis para explicar que cuanto más distante está un objeto de nosotros lo observamos más atrás en el tiempo. Esto es debido al hecho de que la luz no se transmite de forma instantánea tiene una velocidad finita. En nuestra vida cotidiana este efecto no lo podemos apreciar puesto que las distancias que tenemos aquí en la Tierra son relativamente pequeñas y además la luz se mueve a una enorme velocidad 300.000 kilómetros por segundo. Pero en astronomía esto es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Si observamos la Luna por ejemplo que se da la circunstancia de que está a unos 300.000 kilómetros de la Tierra cuando miremos la Luna la estamos viendo como era hace un segundo porque ese es el tiempo que tarda la luz en venir desde la Luna a la Tierra. Pueden decirme bueno esto no es mucho realmente cuando miremos la Luna la estamos viendo en el presente como es ahora. Bien cuando nos vamos un poco más lejos las cosas empiezan a ser diferentes. La luz del Sol tarda 8 minutos en llegar hasta la Tierra. Entonces si estamos en un atardecer mirando al Sol la luz que entra por nuestros ojos salió del Sol hace 8 minutos. Estamos viendo cómo era el Sol hace 8 minutos. Pues bien volviendo a la imagen del campo profundo del Hubble lo que quiero transmitirles es que para algunas de estas galaxias su luz ha estado viajando por el espacio durante miles de millones de años antes de que llegara al telescopio Hubble y produjera esta imagen. Es decir estamos viendo estas galaxias en épocas muy tempranas en la historia del universo. El universo tiene en torno a 13.800 millones de años. Para algunas de estas galaxias su luz ha estado viajando durante más de 12.500 millones de años. Es decir corresponden a épocas tempranas en la edad del universo cuando el universo tenía menos de la décima parte de su edad actual. En este vídeo hacemos un auténtico viaje en el tiempo con las galaxias del campo ultra profundo del Hubble. Las galaxias que pasan más rápidamente y desaparecen de la imagen son aquellas que están más cerca en distancia a nosotros. Entonces a medida que va avanzando el vídeo vamos observando galaxias más y más distantes es decir galaxias que corresponden a épocas cada vez más tempranas en la historia del universo. Estos estudios fueron totalmente sorprendentes. Cuando se lanzó el Hubble no se pensaba que pudiera llegar tan lejos que pudiera observar tan lejos. y realmente nos sorprendió y esto fue digamos una consecuencia de que las galaxias realmente evolucionan y las propiedades que tienen las galaxias en estas épocas tan tempranas son diferentes de las galaxias más cercanas en el tiempo a nosotros. Cuando se lanzó el Hubble había una serie de prejuicios sobre cómo tendrían que ser las galaxias lejanas que hicieron pensar a la gente que esto no iba a ser posible. pero fue posible y se detectaron. El Hubble abrió una puerta nueva en el estudio de las etapas primigenias en el universo. Otro tema de mucha actualidad es el estudio de los exoplanetas. Un exoplaneta es un planeta fuera del sistema solar. Es un planeta que orbita una estrella diferente al Sol. Cuando se lanzó el Hubble no se conocía ningún exoplaneta en el año 1990. El primer exoplaneta alrededor de una estrella parecida al Sol se descubrió en 1995 que por cierto a los descubridores les concedieron el premio Nobel de Física en el año 2019 y según me decía el profesor Aguilar estuvieron aquí hace unos pocos meses. En septiembre del año pasado. De hecho el mismo día que le concedieron el premio Nobel a uno de los dos descubridores estaba en mi centro de investigación en el centro de astrobiología. Dio esa circunstancia y vino y dio la conferencia que tenía planeada. O sea que bueno el asunto es el siguiente en 1990 no se conocía ningún exoplaneta hoy conocemos más de 5.000 exoplanetas y este número no hace nada más que crecer sigue creciendo. La mayor parte de estos exoplanetas se han descubierto con telescopios terrestres y utilizando una técnica en la que identificamos el exoplaneta en base a los movimientos que produce la estrella. Realmente no observamos el exoplaneta en sí sino lo que observamos es la estrella que vemos que se mueve de una forma que solo puede ser explicada por la existencia de un planeta. Pero con el Hubble y este tipo de estudios se hacen también con telescopios terrestres. Pero con el Hubble se hizo unas observaciones unos estudios que fueron realmente revolucionarios porque permitieron por primera vez detectar componentes químicos elementos químicos en la atmósfera de un planeta extrasolar. Esto supuso un cambio cualitativo porque importantísimo porque empezamos a estudiar la química los elementos químicos de una atmósfera de un planeta extrasolar. Esto abre la puerta a detectar compuestos elementos sustancias que son compatibles o que solo pueden explicarse con la existencia de vida. Pero aquí tengo también que ser muy claro y tengo que decirles que los estudios que hacemos en este momento tanto con el Hubble como con telescopios terrestres son muy limitados y todavía estamos muy lejos de hacer estudios concluyentes sobre la existencia o no de vida en otros planetas. Pero lo importante es que el camino se ha abierto. Tenemos la técnica, tenemos la metodología para identificar la composición química en las atmósferas de los exoplanetas. Paso ahora a describir los cuatro grandes temas científicos del James Webb. Voy a comentarlos individualmente. Uno de los temas científicos del James Webb es estudiar lo que llamamos primera luz. Por primera luz nos referimos a los primeros objetos luminosos que surgieron en el universo. Las primeras estrellas, las primeras galaxias o los primeros agujeros negros. Ya lo he comentado antes, con el telescopio Hubble hemos podido detectar y caracterizar galaxias muy lejanas que corresponden a épocas muy tempranas en el universo. Pero las galaxias detectadas por el Hubble, incluso las más distantes que ha detectado el Hubble, no son las primeras galaxias que surgieron en el universo. Teniendo con un telescopio más potente, podríamos llegar a observar galaxias más distantes y por tanto épocas anteriores en la historia del universo. Pues bien, eso es exactamente lo que queremos hacer con el James Webb. Es un telescopio más potente, nos permite observar más lejos, nos permite observar épocas anteriores en la historia del universo y esperamos llegar a la época en la que surgieron las primeras estrellas, las primeras galaxias, los primeros agujeros negros. Este es uno de los objetivos científicos del James Webb. Pero además de las primeras galaxias, y paso ahora a comentar el segundo tema científico del James Webb, además de las primeras galaxias, con el James Webb también vamos a observar muchas otras galaxias que están más cerca en distancia y en tiempo a nosotros. Esto está representado en esta figura donde aquí arriba a la derecha representamos el Big Bang, el tiempo crece en esta dirección, aquí tenemos el presente, esta es la época en la que surgieron las primeras galaxias y todas estas galaxias que vemos aquí son galaxias que están más cerca en distancia, más cerca en el tiempo a nosotros. Con el James Webb vamos a estudiar muchas galaxias en todo este rango de edades de tal forma que caracterizando las galaxias en diferentes épocas cósmicas podemos deducir cómo se han ido transformando, cómo han ido evolucionando y no me refiero sólo a cómo han ido cambiando sus formas, sus morfologías, sino también a cómo han ido cambiando otras propiedades, por ejemplo, cómo han ido formando estrellas, cómo se han formado estrellas en las diferentes etapas cósmicas y teniendo en cuenta que los elementos químicos se crean fundamentalmente en las estrellas, vamos a poder estudiar cuál ha sido la evolución química del universo, cómo ha ido cambiando su composición y los elementos químicos, cómo han ido evolucionando a lo largo de la historia del universo. Estos estudios también nos van a permitir entender mucho mejor de cómo lo hacemos ahora, cómo ha surgido nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, qué procesos han conducido a la formación de nuestra galaxia. Otro objetivo científico importante del James Webb es entender en detalle cómo se forman las estrellas y los sistemas de planetas a partir de las nubes de gas y polvo. Estudiando las propiedades físicas y químicas de muchos sistemas planetarios en diferentes fases, podemos entender cuáles han sido los procesos que determinan, que gobiernan la evolución de los sistemas protoplanetarios, los sistemas, las nubes de gas, cómo pasamos de las nubes de gas al sistema de planetas. Y, por último, tenemos aquí el tema de los exoplanetas, es decir, ya lo he dicho antes, planetas que orbitan estrellas diferentes al Sol. Con el James Webb vamos a poder hacer imagen y vamos a poder analizar la luz de algunos exoplanetas de los que en este momento sólo conocemos de su existencia de forma indirecta a través de los movimientos que producen en las estrellas. Además, con el telescopio James Webb vamos a poder estudiar las atmósferas de los exoplanetas en mucho más detalle de cómo lo hemos podido hacer con el telescopio Hubble y detectar posiblemente elementos y moléculas como el agua, el ozono, el metano, el dióxido y monóxido de carbono, es decir, compuestos que nos pueden dar claves sobre la posibilidad de que haya vida en estos exoplanetas. pues bien, para poder avanzar en estos cuatro grandes temas científicos que les acabo de comentar, hemos construido el telescopio James Webb con dos características técnicas fundamentales. En primer lugar, tiene un gran espejo primario, bastante más grande que el del Hubble y en segundo lugar, está optimizado para analizar luz infrarroja. El tener un espejo primario más grande, las ventajas de tener un espejo primario más grande son fáciles de entender. con un espejo primario más grande, recogemos más luz y por tanto, somos capaces de detectar objetos más débiles a la misma distancia u objetos que, teniendo la misma luminosidad, están mucho más distantes. Las ventajas de utilizar luz infrarroja no son tan evidentes, pero voy a intentar explicarlas. En estos dos temas científicos que indico aquí arriba, tenemos que observar galaxias, ya lo he dicho, que están a distancias muy lejanas de nosotros. El hecho de que el universo se esté expandiendo hace que estas galaxias tengan una gran velocidad recedan, se alejen de nosotros con gran velocidad. El movimiento relativo que hay entre las galaxias y nosotros modifica la longitud de onda de la luz que estas galaxias emiten. Entonces, si nosotros quisiéramos estudiar la luz que emiten estas galaxias en el ultravioleta y en el visible, tenemos que tener un telescopio preparado para el infrarrojo, puesto que debido a este movimiento relativo se produce lo que conocemos como desplazamiento al rojo de la luz y debido a este efecto el receptor debe estar preparado para recoger y analizar luz infrarroja. Además, el infrarrojo tiene la propiedad de que la luz infrarroja no se absorbe tanto como la luz visible y por tanto en las zonas donde hay mucho gas y polvo como son las regiones donde se forman las estrellas y los sistemas de planetas con luz infrarroja podemos observar de una forma más profunda, podemos acceder a las regiones más profundas y esto lo podemos ver con estas imágenes que pongo aquí. Estas dos imágenes corresponden a la misma región del cielo. Esta región del cielo conocida como los pilores de la creación está en la nebulosa del águila y son dos imágenes obtenidas con el telescopio Hubble. Aquí, en el visible, hay en el infrarrojo la misma región. Podemos ver la gran diferencia que hay. En el infrarrojo vemos alguna región como esta llena de estrellas que aquí apenas vemos porque la luz visible queda absorbida en las nubes de gas y polvo. Como digo, estas imágenes han sido obtenidas con el Hubble que tiene una capacidad bastante limitada para observar en el infrarrojo, pero pese a todo permite mostrar la gran ventaja de observar en el infrarrojo. El James Webb va a observar en el infrarrojo con unas capacidades muy superiores a las del telescopio Hubble. Entonces, quizás se pueda hacer una idea de la gran ventaja que esto supone a la hora de estudiar estas regiones donde se forman las estrellas y donde se forman los sistemas planetarios. También, lo he dicho, en el infrarrojo se detectan muchas moléculas que pueden ser utilizadas para caracterizar la estructura y composición de los exoplanetas. Ya les he comentado antes, el agua, el ozono, el metano, el óxido nitroso, el monóxido y dióxido de carbono. Todas estas moléculas se pueden detectar en el infrarrojo, con lo cual, también son relevantes, el infrarrojo también es relevante para este tema científico. Entonces, en resumen, el hecho de que el telescopio James Webb por una parte tenga un espejo primario más grande que el del Hubble y por otra, que pueda analizar con mucho mayor detalle y de una forma mucho mejor la luz infrarroja, supone una enorme ventaja para estudiar estos temas científicos y para avanzar en estos temas científicos. Paso ahora a describirles de forma muy simplificada los componentes principales del telescopio James Webb. Aquí tenemos el espejo primario de 6,5 metros, recoge la luz y la concentra sobre el espejo secundario que está aquí y el espejo secundario vuelve a reflejar la luz y a través de esta apertura pasa y se focaliza en la zona de los instrumentos que están detrás del espejo primario. La realidad es un poco más complicada, hay otra serie de espejos intermedios, pero por simplicidad con esto es suficiente en este momento. Esta otra estructura que ven aquí, esta gran estructura que ven aquí es lo que llamamos el escudo solar y tiene la finalidad de impedir que la luz del sol impacte sobre el telescopio y los instrumentos. Aquí tenemos lo que es el módulo de control donde tenemos la electrónica, el sistema de propulsión, el sistema de comunicación, aquí está la antena de comunicaciones y digamos el sistema de navegación, todos los mecanismos necesarios también para mover y orientar el observatorio. Ahora voy a ver en más detalle tres aspectos que son únicos de esta misión como son el espejo primario, el escudo solar y los instrumentos. Por supuesto de manera muy simplificada. Bueno, ya he dicho el espejo primario tiene seis metros y medio de diámetro, es mucho mayor que el Hubble, aquí podemos compararlo en la imagen que tienen arriba a la derecha, este es el espejo del Hubble y este es el espejo primario del James Webb. En área es siete veces más grande, como pueden ver es un espejo segmentado que está compuesto por 18 hexágonos individuales, el material utilizado es el berilio, es un material muy ligero pero al mismo tiempo muy robusto y tiene un recubrimiento de una fina capa de oro. Esto es así porque el oro es el elemento que refleja mejor en el infrarrojo, en el visible el aluminio refleja mejor, por eso nuestros espejos, los espejos cotidianos tienen ese color y se hacen con aluminio, en el infrarrojo es el oro el elemento que mejor transmite y refleja, el que mejor refleja. El hecho de que sea segmentado supone dos ventajas fundamentales, por un lado puede plegarse como pueden ver en la imagen de la derecha en el centro donde están las dos alas del telescopio plegadas. Esto es importante porque es la única forma de que entre en la cápsula de los cohetes. Un espejo de estas dimensiones no entraría en la cápsula de un cohete. La otra gran ventaja de que el espejo sea segmentado es que se reduce el peso. Si el espejo fuera monolítico, es decir, de una única pieza, tendría que ser mucho más grueso para mantener la rigidez y al ser más grueso pesaría más y el peso es un aspecto crítico de cualquier misión espacial. Cuanto más peso, más energía es necesaria para el lanzamiento y, por supuesto, los cohetes disponibles en la actualidad imponen serias restricciones a este respecto. la precisión, bueno, cada uno de estos espejos tiene una ligera curva y la precisión con que se da esta curvatura es de unas pocas decenas de nanómetros. Un nanómetro es una millonésima parte de un milímetro. Entonces, sé que todos ustedes piensan algo muy, muy pequeño, pero es muy difícil imaginarse esta magnitud, esta unidad. Para imaginárnosla, pensemos que en vez de que cada uno de estos segmentos que tienen un poco más de un metro, imaginemos que tienen mil kilómetros, el tamaño de España, la península ibérica. Pues, en proporción, estas decenas de nanómetros equivaldrían a dos centímetros. Dos centímetros. Ese es el nivel de precisión con el que se han fabricado estos segmentos. Paso a comentar el escudo solar. El escudo solar, ya lo he dicho, tiene la misión de bloquear la luz del sol e impedir que la luz del sol impacte directamente sobre el telescopio y los instrumentos. De esta forma, lo que se hace es crear una noche permanente sobre el observatorio, sobre el telescopio. Si nos fijamos, esta va a ser la distribución, esta va a ser la configuración del telescopio. El escudo solar está aquí bloqueando la luz que viene del sol. Fijémonos ahora en la Tierra. El hemisferio de la izquierda, para ustedes, en el hemisferio de la izquierda es de día. Es desde el hemisferio de la derecha desde donde podemos hacer mejor las observaciones astronómicas. Hemos reducido el fondo, es de noche, no hay tanta luz de fondo y ahí podemos hacer observaciones astronómicas. Bueno, pues de forma similar, el escudo solar deja el telescopio en una noche permanente y de esta forma reduce toda la radiación que viene del sol y optimizamos las observaciones astronómicas. Otra manera de verlo es que gracias al escudo solar y al hecho de que el sol no impacta sobre, los rayos del sol no impactan sobre el telescopio, este se va enfriando y llega hasta una temperatura, el telescopio y los instrumentos, hasta una temperatura de menos 230 grados centígrados. simplemente dejando el telescopio a la sombra se enfrían hasta esta temperatura. Si no estuviera el escudo solar estaría caliente, estaría en torno a 100 grados y el hecho de estar caliente hace que los objetos emitan radiación infrarroja. El propio telescopio, los propios instrumentos emitirían radiación infrarroja y esta radiación se confundiría con la que queremos medir o sería muy superior a la que queremos medir. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es enfriar el telescopio, enfriar los instrumentos para poder detectar las pequeñas señales que nos llegan de los objetos astronómicos. Como pueden ver, el tamaño es muy grande, 21 por 14 metros. Esto es aproximadamente en sus dimensiones como una pista de tenis y tiene cinco capas de un material compuesto llamado Capton. Es un material muy resistente pero es extremadamente fino. Está reforzado para evitar los impactos de los meteoritos y la diferencia en temperatura entre la capa que está más cerca del Sol, que está expuesta al Sol y la que está más cerca del telescopio es de unos 300 grados en una distancia de aproximadamente un poco más de dos metros. El James Webb paso ahora a los instrumentos tiene cuatro instrumentos científicos todos registran luz infrarroja pero en diferentes rangos de longitud de onda y utilizando diferentes técnicas son muy complejos no voy a describirlos aquí en ningún detalle pero voy a comentarles que hay dos tipos de instrumentos unos son cámaras con las que obtenemos imágenes como las como la que les muestro aquí esta es una imagen del Hubble y otros son espectrógrafos con los espectrógrafos lo que hacemos es descomponemos la luz en sus diferentes longitudes de onda en sus diferentes colores de una forma similar a como lo hace un prisma de hecho muchos espectrógrafos utilizan prismas para descomponer la luz analizando los espectros este sería un espectro analizando los espectros en mucho detalle podemos obtener información acerca de las propiedades físicas de los objetos que estudiamos como la temperatura la densidad acerca de su composición química qué elementos químicos forman el objeto que observamos y también acerca de los movimientos no sólo el movimiento del objeto con relación a nosotros sino también los movimientos internos que pueda haber en el objeto por ejemplo cuando observamos con espectrógrafos una galaxia podemos inferir cómo se mueven las estrellas y cómo se mueve el gas internamente algunas galaxias en algunas galaxias hay movimientos de gas a gran escala nosotros lo llamamos vientos galácticos y con los espectrógrafos podemos detectarlos y caracterizarlos también lo he dicho antes podemos caracterizar las atmósferas de los exoplanetas e identificar qué elementos químicos forman o están en qué compuestos químicos están en las atmósferas de los exoplanetas es decir los espectros son obtenemos muchísima información las imágenes son también importantes pero como digo con los espectros dan mucha información por supuesto las imágenes y los espectros son complementarios pero bueno ustedes conocen el dicho de que una imagen vale más que mil palabras pues a veces nosotros decimos que un espectro vale más que mil imágenes por la cantidad de información que contienen información física acerca de la física la química y la cinemática en los objetos que observamos Europa ha tenido un papel muy relevante en la construcción de dos instrumentos científicos NISPEC es un instrumento que ha sido desarrollado por la Agencia Espacial Europea con contribuciones de la NASA y el instrumento MIRI que se ha desarrollado al 50% entre un consorcio de 10 países europeos incluida España y la NASA Otras contribuciones de Europa al proyecto son el segmento de lanzamiento es decir todas las actividades asociadas al lanzamiento del James Webb y también participa contribuye a las operaciones científicas con personal de la ESA en el centro de operaciones científicas del telescopio espacial en Báltico La participación española también ha estado ligada fundamentalmente a los instrumentos MIRI y NISPEC los equipos científicos que estamos en el centro de astrobiología hemos contribuido hemos participado en el desarrollo de estos instrumentos desde sus orígenes en este momento estamos participando en los grupos que están haciendo todas las pruebas de verificación en órbita de los instrumentos y cuando el telescopio entre en funcionamiento científico pues llevaremos a cabo varios programas algunos de los cuales los lideramos en otros participamos pero tenemos una importante contribución a los programas científicos que se van a llevar a cabo con estos instrumentos en el primer año también quiero mencionar que el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial construyó un elemento clave para hacer todas las pruebas de uno de estos dos instrumentos el instrumento MIRI y también destacar la participación industrial empresas españolas del sector aeroespacial han contribuido de manera significativa al desarrollo de componentes para estos instrumentos por último por supuesto España es parte de la ESA y hay personal español totalmente integrado en los equipos de la ESA asociados a estos instrumentos y en algunos casos con responsabilidades importantes bien paso ahora a comentarles los hitos los logros alcanzados por el proyecto desde el lanzamiento y voy a empezar por el propio lanzamiento como ya he dicho este se llevó a cabo el día de navidad en un cohete europeo Ariane 5 desde la Guayana francesa y hay que decir que el lanzamiento ha sido un gran éxito pues se ajustó con gran precisión la trayectoria óptima a la órbita por tanto después del lanzamiento las correcciones que hubo que hacer para dirigir el telescopio a su órbita fueron muy pequeñas y requirieron muy poco combustible y esto es importante porque el combustible es lo que va a determinar el fin de la misión cuanto más combustible ahorremos más durará la misión y gracias al excelente lanzamiento la misión puede durar bastante más de los 10 años que inicialmente estaban previstos entonces este aspecto creo que es importante destacarlo no simplemente es lanzarlo lanzarlo bien implica ahorrar combustible que implica alargar la vida de la misión como he comentado como he comentado antes el telescopio el espejo primario y el escudo solar son demasiado grandes para las cápsulas de los cohetes entonces en esta fotografía les muestro esta fotografía fue tomada en agosto y les muestro el telescopio y el escudo solar en configuración de lanzamiento están plegados aquí los vemos integrados en la cápsula del cohete que podemos ver a la derecha entonces tanto el telescopio como el escudo solar tuvieron que desplegarse en el espacio en este vídeo vamos a ver la secuencia de despliegue todo esto tuvo lugar a lo largo de dos semanas lo vamos a ver rápidamente pero tuvo lugar a lo largo de dos semanas lo primero que se desplegó fue un panel solar que genera electricidad al telescopio luego la antena de comunicaciones que vemos ahora y ahora empieza el despliegue del escudo solar este despliegue era una de las actividades más críticas de la misión se había ensayado varias veces desde tierra pero claro las condiciones en un laboratorio son muy diferentes a las del espacio donde no tenemos gravedad y las condiciones de temperatura y densidad son también muy diferentes la realidad es que este despliegue se ha realizado perfectamente sin ningún problema lo que ha supuesto también un enorme éxito para la misión como digo era una de las actividades más críticas aquí ahora ya están las últimas fases dando tensión a las capas para separar las cinco capas de Capton y posteriormente se va a desplegar el telescopio primero el secundario lo vemos ahí y ahora las dos alas del espejo primario una y otra y también el despliegue del telescopio se realizó sin ningún problema y bueno fue un gran éxito en este momento una vez que ya se consiguieron estos despliegues empezaron unas fases de ajustes que comentaré más adelante pero ahora quiero comentarles un poquito acerca de la órbita a finales de enero es decir un mes después del lanzamiento el telescopio James Webb entró en su órbita que es conocida con el nombre de Lagrange 2 o simplemente L2 esta órbita está a un millón y medio de kilómetros de la Tierra esto son cinco veces la distancia entre la Tierra y la Luna es una órbita muy diferente a la del Hubble el Hubble orbita la Tierra está prácticamente aquí al lado a 550 kilómetros y James Webb va a orbitar no a la Tierra sino va a orbitar al Sol el James Webb se va a mover al mismo ritmo que la Tierra en torno al Sol esto es muy importante porque el hecho de que la Tierra y el observatorio cuando giren alrededor del Sol al mismo ritmo facilita enormemente las comunicaciones y además hace que el escudo solar funcione bloqueando no solo la luz del Sol sino también la radiación que emite la Tierra porque el Sol la Tierra y el observatorio y el telescopio están más o menos alineados y digo más o menos porque la órbita es un poco más complicada que una órbita estrictamente L2 y esto lo muestro en este vídeo en el que vemos vemos que el telescopio realmente orbita al punto L2 y el punto L2 orbita al Sol al mismo ritmo que la Tierra y esto se hace así por dos motivos si el telescopio estuviera exactamente en el punto L2 estarían perfectamente alineadas la Tierra y el Sol entonces todas las comunicaciones entre el telescopio y la Tierra tendrían serían muy complicadas porque tendríamos el Sol detrás justo detrás que produciría unas enormes interferencias en toda la comunicación en radio entonces hay que conseguir quitar ese alineamiento perfecto por otro lado si estuvieran también perfectamente alineadas la Tierra haría sombra sobre el telescopio y esto tampoco lo queremos porque el panel solar necesita recibir la radiación del Sol para generar la electricidad en el observatorio entonces bueno esta es la órbita han visto es un poco complicada pero tenemos que pensar que que no es que pongamos el telescopio en la órbita y ya hayamos acabado el telescopio está en la órbita y ahora estamos manejándolo a un millón y medio de kilómetros estamos manejando el telescopio estamos moviéndolo estamos conectando y desconectando instrumentos estamos tomando datos y enviándolos a la Tierra estamos haciendo un sinfín de operaciones controladas desde la Tierra sobre el telescopio y entre y esto a un millón y medio de kilómetros entre estas operaciones complicadas está lo que es el alineamiento de la óptica del telescopio cuando se desplegó el telescopio cada uno de los segmentos estaba ligeramente desajustado esto esto es así no hubiera podido ser de otra forma tenemos que pensar que el telescopio ha estado sometido a un lanzamiento que es un evento extremadamente violento donde se somete al telescopio a unas aceleraciones tremendas a unas vibraciones también fortísimas es decir que los segmentos una vez desplegados estaban desajustados y al estar desajustados realmente no teníamos un telescopio teníamos 18 pequeños telescopios cada uno comportándose de manera independiente de hecho cuando se tuvo la primera imagen de lo que era una estrella realmente aparecieron 18 imágenes cada espejo apuntaba a diferentes sitios y además como pueden ver en algunos casos muy desenfocadas entonces ha habido que seguir un proceso muy complicado en el que hemos tenido que ajustar 132 actuadores porque cada uno de estos segmentos tiene 7 actuadores que les permiten moverse en las 3 direcciones del espacio y girar en las 3 direcciones del espacio también y además otro actuador para modificar ligeramente la curvatura del segmento es decir que este proceso que ha durado 3 meses ha implicado el ajuste de todos estos actuadores y de nuevo esto se está haciendo con un telescopio que está a un millón y medio de kilómetros y estamos moviendo cada uno de estos actuadores para al final conseguir ponerlo en foco y de hecho esta es la primera imagen con el telescopio enfocada es una imagen de una estrella es una imagen técnica no tiene un digamos un valor científico en sí pero nos indica que la calidad óptica del telescopio es magnífica y no sólo eso esto pensé que era una imagen técnica en la que realmente lo que estábamos interesados era en cómo de bien conseguíamos concentrar toda la luz en una parte de la imagen aparte de esto hemos conseguido ver todas estas manchitas de luz que están detrás que no es otra cosa que galaxias de fondo que han aparecido en esta imagen con un tiempo de exposición relativamente corto entonces esto realmente nos está diciendo que el potencial científico del telescopio es impresionante y corrobora de alguna manera las expectativas en este momento ya una vez que está la óptica del telescopio ajustada estamos en una fase de comprobación de los instrumentos científicos esta es una fase que también va a durar unos dos meses los instrumentos científicos son muy complicados existen tienen muchos componentes que hay que ajustar y comprobar que todos funcionan adecuadamente entonces como les digo esta fase este proceso va a durar dos meses hasta junio y una vez que terminen estas comprobaciones pues estaremos ya listos para comenzar las observaciones científicas bien pues ya voy a finalizando ya termino y antes de finalizar pongo de nuevo esta transparencia para hacer la siguiente reflexión cuando el James Webb comience sus operaciones científicas muchos estudios van a estar centrados en los cuatro temas científicos que he mencionado anteriormente los estudios sobre la primera luz sobre la evolución de galaxias la formación de estrellas y sistemas planetarios y la caracterización de exoplanetas y los indicios de vida en ellos pero quiero resaltar que al igual que el Hubble ha realizado descubrimientos totalmente inesperados y que en muchos sentidos han sido los más interesantes pues probablemente ocurra lo mismo con el James Webb y quizá lo más interesante sea lo que todavía no hemos imaginado y con esto termino muchas gracias por su atención les dejo con esta imagen que fue obtenida después del lanzamiento cuando quedó liberado el telescopio camino de su órbita y les incluyo aquí también los códigos QR para las páginas de ESA y NASA donde podrán encontrar también mucha información sobre este proyecto muchas gracias aplausos gracias